En el marco del Congreso Cafetalero, realizado el pasado sábado 25 de noviembre de 2023, en las instalaciones del ICAFE en San Pedro de Barba de Heredia, se hizo entrega el reconocimiento más importante del sector cafetalero nacional, que es la Medalla al Mérito Cafetalero. En esta ocasión, esta distinción fue otorgada a Copeagri RL, la cual se encuentra ubicada en San Isidro de El General y cuenta con 61 años trabajando en la industria cafetalera. La medalla al Mérito Cafetalero es una distinción que la industria cafetalera costarricense entrega todos los años, desde 1989, con el propósito de exaltar los méritos de las personas físicas y jurídicas que han aportado grandes beneficios al sector y que están dedicadas en esta actividad.